Lejos de acudir al llamado de rectoría para negociar el levantamiento de la huelga que mantiene el SPUM en la Universidad Michoacana en este tercer día, el dirigente de este sindicato, Gaudencio Anaya Sánchez, advirtió que su intención es que se cierren las puertas en la institución, por lo cual ha quedado interpuesto el amparo ante un juez federal para revertir el fallo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que mandató el mantener a la máxima casa de estudios sin paralizar oficinas ni clases de los profesores no sindicalizados durante esta huelga estallada. Y ante el anuncio hecho por el rector, Medardo cerna reiteradamente de que la situación deficitaria de la institución es difícil, por lo cual el aumento salarial por arriba de lo ofrecido incrementaría el déficit de las arcas universitarias. El líder espumista informó que en el amparo el gremio considera que primero está el mandato de la Constitución en el artículo 123, donde está establecido y salvaguardado el derecho que tiene el trabajador a la huelga, ello por sobre los criterios de la instancia arbitral que argumentó el derecho primario a la educación contenido en convenios internacionales. Nosotros, advirtió, estamos buscando que se cierren las puertas en la Universidad Michoacana, endureciendo su postura a Anaya Sánchez. En tanto, rectoría envió otro documento este miércoles al dirigente espumista haciendo un nuevo llamado al sindicato para juntos ir a la gestión en busca de recursos e instalar la mesa para atender el tema de pensiones y jubilaciones, asunto que el dirigente de los académicos Nicolaitas ha cuestionado a lo largo de esta semana, ya que el plazo concedido por Congreso del Estado para presentar la iniciativa de reforma a este régimen es el 31 de marzo, que cae en periodo vacacional de Semana Santa. Teresa de la Torre, Respuesta.